Y yo, y yo No hace que ser enamorable No hace que ser olvidada Que la vida va a durarte Y yo voy a ser muy corta Que me venga de tu amor Que me venga de tu amor Que me venga de tu amor Que mañana te levanto Y yo no sé No sé cómo voy a ser Que la vida no te espera Por el tiempo no te va No sé cómo se va Que me venga de tu amor Que me venga de tu amor Tu dejo No sé cómo se va No sé cómo se va Que la vida va a durarte Que te llaman para tu amor Que la vida va a durarte Que te duelen para tu amor Que la vida no te espera Que me venga de tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!